Buen día mi gente, espero que me estén viendo y bueno, aquí como pueden ver es una zona alta, estamos creo en la montaña así que lo que quería hacerle es el tour por la casa donde nos quedamos es bastante que hay que bajar, si pueden ver entonces, quiero hacerles un tour porque aquí, si pueden ver es su vida y Dios mío, no estoy para esto y bueno, mi pelito está bien, eso es lo importante entonces mi gente, antes de comenzar este tour por la casa no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante es que hay varios, varios, varios videos y también de compartir este video con todo el mundo no te olvides de eso y comencemos bueno, como pueden ver, esta es la bajada hasta la casa es muy, pero muchas escaleras, miren son varias casas Miren estos esta es nuestra casa yo sé que es brutal esta bajada pero aquí como estamos cerca del mar entonces es así esa montaña ahí abajo pero tiene una vista hermosa y inolvidable así que les voy a ir mostrando miren esta vista, o sea cuando ustedes llegan pueden subir por tanto por acá como pueden irse por abajo pero como la movilidad se queda arriba entonces nosotros lo que hacemos es dejarla y ya todo lo hacemos para acá así que les muestro, miren díganme si no es hermoso es hermoso, miren despertarse aquí y ver el mar no hay otra cosa solamente agradecer a Dios por esta maravillosa experiencia que me está dando y agradecer también por este mundo tan extraordinario que nos creó espero que me escuchen porque las olas están aquí batiendo como les dije allá es para o sea creo una vez solamente vinimos o sea subimos por ahí bajamos por ahí porque se deja la movilidad allá arriba y después de dejarla a no ser que querramos salir digamos a ir a otra ciudad ahí así tenemos que subir por acá para agarrar la movilidad bueno nosotros no el que conduce tiene que subir y aquí hay otra salida y también otra entrada que es ya más para la para la playa y para la ciudad digamos y hacer nuestras compras así que aquí esta esta es la puerta salimos y nos vamos hacia allá caminando y nos vamos y aparecemos allá miren alguien me puede decir que se llama estos estas aves no sé que se llaman esas aves no son gaviotas alguien me puede decir que se llama porque se me ha perdido todo eso que ven allá son este son barquitos de pescas en la noche acá en la noche vienen a pescar me imagino que debe haber algún peso o algo o debe ser mejor para pescar en la noche porque miran sus redes y recogen las redes en la noche así que buenísimo antes fui a caminar ayer hacia allá es hermoso es como una ciudad y allá miren allá allá acá 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 no, no, no eso he perdido allá allá es miren ahí son casas como que condominio y bueno no nos vamos a quedar acá así que nos falta mostrar la parte de adentro que esta es la entrada está un desorden aquí hay una cama la mesa tenemos una heladera aquí tiene todo platos hay todo este es un baño aquí mi amigo haciendo su desayuno un masterchef y acá acá hay un cuarto pero no vamos a entrar porque está durmiendo tenemos barrilla y una lavadora o sea ahí sí tiene todo esta casa no es la gracia pero tiene todo otra ladera y esta es la escalera de la muerte este es el aquí hay dos cuadros hay uno que vamos a entrar y este un desorden como ustedes saben como saben cuando venís así a pasar unos dos días tirás toda tu ropa así que estamos todo ahorita recogiendo tenemos que limpiar un poco la casa porque es una casa para entregarlo más o menos limpia no necesitamos entregarla súper limpia porque se paga para que la limpia entonces vamos a poner la luz para que me vean mejor y aquí hay una dos tres cuatro camas una de matrimonio aquí aquí y yo dormí acá acá ya estaba acomodando todo acá lo llevaron las chicas que estaban con nosotros llevaron el colchón para el cuarto de allá así que y acá hay otro baño vamos a apretar la luz otro baño hola tenemos aire acondicionado porque aquí hace una calor que ustedes no se imaginan una calor bárbara bárbara tenemos televisión o sea en sí está está súper barato porque no sé porque estaba barato entonces encontramos este esta casa y lo bueno es la vista como ustedes pudieron ver la vista es maravillosa ahora le voy a mostrar el otro cuarto está un amigo tenemos el baño tiene una secadora más o menos tiene una secadora todos con agua caliente y yo acá y vamos y miren yo quiero que vean una vista que tiene este cuarto hermosa la vista que tiene este cuarto de verdad miren esa vista es hermosa miren o sea miren levantarse levantarse con esa vista no tiene precio de verdad miren una hamaca no sé como le dirán en sus países pero acá le decimos una hamaca luchar de despertar ver la luz del sol ver el mar las olas no hay precio ni ok ropa se canto pero es muy grande este cuarto es muy grande y es hermoso y bueno mi gente ese fue el tour que le quería hacer por la casa la casa es o sea no es grande pero es muy acogedora tiene todo lo que necesitas o sea si vas a viajar y querés como que economizar o sea busca una casa porque y obviamente con bastantes personas para que sea mucho más barato y tenés todo tenemos cocina tenemos microondas tenemos heladera tenemos platos vasos cubiertos o sea todo es como una casa para una familia tienen aire acondicionado o sea tiene todo y aparte la vista la vista es incomparable o sea acordar así no hay precio de verdad me encanta me encanta me encanta si me vende chompa es porque aquí está frío aquí obvio va a estar frío un poco también es temprano y de verdad de verdad de verdad que es lo mejor así que voy a hacerle este tour para que ustedes vean como donde está vamos aquí se llama estamos en Florianópolis Santa Catarina el estado de Santa Catarina y estamos no sé si le dice una ciudad o un pueblo no sé pero es pantano entonces aquí es más una zona de pescadores en el otro video que seguramente ya lo han visto y si no lo has visto por Jandavelo que es donde hice la trilla que la trilla es para llegar a otra playa y después hacer la otra trilla para llegar lo que sería el Moku da Korowa en eso hay una playa hermosísima que se llama playa playa laguña entonces ahí es donde fuimos que hermoso vayan a ver ese video y es hermosa esa playa no sé pero mi el cole que con ella está para llegar allá en serio una hora así de caminar y nosotros todavía caminamos una hora más para llegar allá a la punta yo muriéndome de miedo así que no se pierdan ese video que también ya ya está aquí mi canal solamente buscalo o te lo dejo acá muchísimas gracias por ver este video no olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal que es muy importante me das mucho apoyo y me demuestras que te gusta el contenido que yo traigo para vos muchísimas gracias nos vemos en un próximo video chao chao chau